Office & Coffee es un concepto que hemos creado en The Set Coworking con la idea de tener una oficina con el cielo como teche. Y pagando solo 2,5 euros la hora, tengas un espacio de trabajo en donde incluso te puedes tomar un café, un té y unas pastas, y lo único que pagas es por el espacio, con lo cual es lo más parecido a estar en una cafetería, pero en un entorno de trabajo. Es una gran manera de colaborar con otras compañías pequeñas. Un lugar de trabajo más también un lugar para disfrutar. Una sensación de libertad y fresqueza que es perfecta para recibir una nueva idea. La verdad es que es una gozada. Así es que fluyen de otra manera. Es una gran fecha que The Set Coworking ofrece aquí, que es muy, muy única. La decoración es otra de nuestros puntos fuertes. Con la ayuda de LeafDesign hemos creado un entorno laboral, fresco, creativo e inspirador. Con la naturaleza como tema dominante. También están programadas actividades por la tarde, píldoras de formación, catas gastronómicas, talleres de pintura, cursos de arte floral... Para acercar el coworking a las empresas, y no solo a los autónomos y emprendedores y freelance, hemos creado la campaña Imagínate una oficina con el cielo como techo. donde las empresas podrán estar media jornada gratuitamente y así experimentar lo que es el Enjoy Working, que es, pues, trabaja a gusto o disfruta trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!